¡Hombre Victoria! ¿Dónde estás? En Casanita, en Calaqué. Hola, madre. Hola, cariño. ¿Qué tal? Bueno, ahora menos mal que hemos venido. Voy a aportar un poquito. Quiero aumentar la familia. ¿Hoy qué se llevamos? Los cuatro años. ¿Cuatro años? Aquí ha pasado. Un poquito. ¿Sí? Hola. Es un viajano. Oh, foto, foto, foto. Venga, sigue, sigue. Una foto, una foto. Ya lo sabe. Gracias. Gracias. Tufa blanca. Tufa blanca. Tufa blanca. Tufa, vale. ¿Qué ha ido a buscar esta mañana? Tufa blanca. Fui el lunes, cuando te llamé, cuando no estaba... Cuando me llamaste. Fui, ya estaba ahí. Lo he dicho por decir, ¿eh? Lo he dicho. Pero, hay que no... Alas. Muy bien. ¿Listo? ¿Por qué no? En casa ni... Ya, lo único que te falta, ya, lo comente loco de aquí. Lo he dicho.